muy buenas tarugamers bienvenidísimos a un nuevo vídeo mi nombre es taru y hoy estamos en final fantasy 14 para hacer la visión crossover de final fantasy donde con final fantasy 14 llamada de my dance rhapsody vale en ella está involucrada y roja una protagonista muy importante de final fantasy 11 en la recta final de la historia vale en el rhapsody soft van ariel y estamos pues eso en la última fate creo que es de una cadena de 34 feits en la que al final te dan el traje de y roja me acompaña nekishiro que es el el guild master por así decirlo de mi free company llamada tombi estoy en ragnarok voy a empezar un personaje nuevo aquí de hecho ya lo empezado nivel 30 y nick stargaming por si queréis saludarme lo que sea y empezado porque estoy jugando también en playstation 5 y quería sacarme los gritos por ahí pero bueno recordar suscribiros al canal compartirlo es gratis es gratis compartirlo y suscribiros y nada vamos a decirle a neki que empecemos la fate vamos para acá aquí lo tenéis de quisiera en modo el role play vamos para allá esta fate es un guiño a la misión 23 si mal no recuerdo de final fantasy 11 tenemos aquí un ojo de estos que de verdad nunca me acuerdo cómo se llaman estos bichos estos no me acuerdo cómo se llaman y el dragón en la 23 lo que hacíamos en final fantasy 11 era dormir a uno de los dos y atacar después al que al que resta no aquí lo que tenemos es que el dragón es invulnerable vale con lo cual no puedes hacerle pupa hasta que mates al al bicho este puede sincronizar igual porque soy yo porque es neki líder pues lo que hacíamos era dormir a uno de los dos y cuando evidentemente cuando ya estaba tal qué pena no le sale está habiendo problemas neki no se puede sincronizar pero bueno me está curando que también va bien la música que estáis escuchando es la música de batalla de final fantasy 11 de los primeros compases es decir al igual que en final fantasy 14 pues cuando avanzas de expansión etcétera etcétera pues lo que hace es que va cambiando la música de batalla aquí en final fantasy 11 lo mismo lo que pasa es que también entra en acción también entra en juego el que estés en party aunque estés en la alianza y según qué zona estés etcétera etcétera y esto es la canción de batalla más básica que hay cuando empiezas a jugar esta es en la que suena tanta 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 la verdad que está siendo durillo pero claro es que por razón me mataban antes yo esta misión la hice hace tiempo vale la misión a nivel máximo claro ahora soy 30 y la la fe y desde el nivel 33 con lo cual pues bueno mirad que el chocomito más chulo tiene x y lo hace de wayne mage ahora es que si sois nuevos jugadores de final fantasy 14 ahora que esta free company está muy bien está muy bien yo la verdad que es la primera que tengo desde desde que empezó las 2.0 estaba antes en una llamada before metes no meteo pues por su víbor o meteor su víbor no me acuerdo algo así pero la jugué muy poquito con ellos y después ya como me fui a omega pues la verdad que siempre hay gente anoche eran las plantas que había gente con gente muy agradable acaban de dar ahora que tal yo sólo había pedido una verdura guisal donde se compraban y aquí me ha dado 150 o sea con gente muy guay la verdad y que si estáis pensando en jugar a final fantasy 14 en el ragnarok queréis un grupo muy chulo pues bueno pues aquí tenéis la free company tommy el pueblo fama tsuki ori vale ahora ya lo tenemos lo tenemos aquí este dicho es de es natural de bueno bueno no se estará en otro final fantasy pero este es de final fantasy 11 ya os digo esto es un guiño a la misión pues 23 es una muy no querida pero sí que popular en final fantasy 11 porque era la primera la que te exigía ya tener un grupo más o menos decente había level cap es decir si por ejemplo esta misión era nivel 20 y aunque tú fueras nivel 75 el máximo tenías que bueno al entrar se rebajaba tu nivel a nivel 20 y claro y bajabas a nivel 20 el equipo también tenía que bajar a nivel 20 con lo cual no se adaptaba a tu equipo sino que tenías que tenías que buscar equipo de nivel 20 para poder entrar con equipo al ala bueno instante allí se llaman bcnm battle el círculo notorio es un monstruo a del más que diferencias similitudes de final fantasy 11 con final fantasy 14 vais a flipar porque evidentemente que hay un montón de gente que vamos a darle las gracias saluda a youtube saluda youtube ahí estamos os manda besos voy a decirle a este chico lo que es lo que os decía hay un montón de similitudes de final fantasy 11 con final fantasy 14 de hecho que era lo que os decía hay mucha gente y mucha gente que evidentemente que empieza a jugar final fantasy 14 y probar el 11 porque tardó en venir a europa era nativo de ps2 aquí llegó en pc y requería un buen pc luego llegó a kissbox 360 pero se hizo muy popular en fin un montón de cosas no y además tan inglés pero si vieran de verdad final fantasy 11 se sorprenderían de la cantidad de similitudes que hay con el 11 vale porque tiene pues por ejemplo personajes en zen aparece aquí y reis en jima por ejemplo aparecen también algunos primas y más son toda la saga no pero y que hay pues algunos dioses hay escenarios hay música hay partes de la historia que son muy muy similares del 11 al 14 hay habilidades están los truos hay algunas mecánicas en fin y hay un montón de cosas de las que final fantasy 14 bebe el 11 y habéis hablado de vanadiel no es una maravilla creo que ya ha acabado creo es ahí estamos report ahí estamos y ahora debería de dejarme a ver pues hacía esto a valer aquí leches lo que y removo estaba en drawing winch drawing winch aquí estamos aquí estamos el nfc de esta misión empieza aquí vale es decir si queréis conseguir el glamour de hiroha vale de hiroha que ahora no sé cómo se así vale que es este bueno no se ve pero sé que se podía hacer para que se viera todo pero no me acuerdo cómo si queréis conseguirlo tenéis que veniros aquí vale a linshalominsha a partix y venidos aquí al drawing winch y removo es el nfc que os la da estamos hiroha y ahora a ver sonará la canción de no digo igual suena la canción de pero no una canción famosa de donde viene ella rinsengima vale ya lo tenemos y ven y lo ven ahora ya lo tengo vamos y ahora vamos a ponernoslo evidentemente retire tu anin rom tenemos aquí esto y ahora hacemos armoire creo que era aquí creo eh la verdad es que no me entero muy bien de estas cosas matsu togi matsu teko eh amatsu haidate amatsu suneate que ya sí creo que ya armas no había no vale y ahora tenemos aquí edit glamour plates ponemos aquí open armor eh esto será de asia shunan no 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 oh oye ¿por qué no está aquí? ¿por qué no está aquí? es que estas cosas no las entiendo la verdad ah claro claro es que no lo tenía puesto pero no está ¿por qué no está? ah vale está en seasonal gear 5 ¿veis? yo no me entero de nada yo de juego no me entero mucho lo vamos a hacer vale ahora sí y lo guardamos en nave y ahora cambiamos aquí a play a play y así se va a quedar para siempre mi personaje con el glamour de Iroha un personaje muy muy chulo y muy interesante de Final Fantasy 11 que la verdad protagoniza la última historia que se cuenta en el juego y que es una maravilla lleno de recuerdos de combates brutales en fin podéis jugarla en CatchEye11 en el último vídeo que subí al canal lo tenéis por si queréis probarlo es cierto que no está toda la historia de Rhapsodies of Vanadiel en donde Iroha es protagonista pero bueno le irán añadiendo poco a poco y al final lo podéis tomar como algo de por así decirlo servidor progresivo en fin pues nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis sigo por Final Fantasy 14 también estoy en Final Fantasy 11 en Guild Wars podéis encontrarme en todos ellos quiero jugar bastante más a Final Fantasy 14 porque tengo un montón de cosas que quiero hacer como por ejemplo quiero subir el Blue Mage al máximo conseguir todas las spells hacer Eureka es muy Final Fantasy 11 hacer pues todo este tipo de contenido que bueno que para muchos es secundario para mí también pero que quiero ver al final es juego es contenido son escenarios son músicas que quiero ver y bueno y no está de más chicos espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en el próximo recuerda si queréis una free company aquí en Ragnarok tenemos aquí Escuadrón Tomberry y nada muchísimas gracias Neki Siro si ves el vídeo te lo agradezco muchísimo echarme una mano y nada nos vemos en el próximo vídeo recuerda suscribirte dejarme un like activar la campanita comentar y compartir nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.